Porque ya está con nosotros Nina Carán, nuestra senadora de Guadalupe, bienvenida. ¡Bravo, Nina! ¡Bravo, Nina! Muy bien, feliz día. Muchas gracias. Espero que los vienen de regalos, que se lo merecen. Ay, sí, esperamos lo mismo nosotros. Ahí veía que pasaban el horario, así que todavía están a tiempo. Claro, están a tiempo de mandar regalos. Exactamente. Renovada viene después de unas vacaciones en el sur. Exactamente. Hermoso, disfrutando un poco de esta Argentina tan linda que tenemos. Y que tengo la suerte de poder conocer. Así que vengo con nuevas ideas, con nuevas cosas. Como, bueno, con nuevas son cambios. Con las energías. Claro, claro, por supuesto. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que no tratábamos hace bastante, que son los calzados. Exacto. Fundamental. Exactamente. Venimos hablando hace un par de programas de los básicos, los clásicos también que tenemos que tener en nuestro armario. Y realmente y ciertamente el calzado es muy importante para... Porque puede ser hasta el punto de partida a la hora de armar todo un outfit. A veces te condiciona, ¿no? Exactamente. Y también es muy importante porque ya hemos hablado de cómo estilizar con algunos calzados. Pero obviamente cómo ganar un poquito de altura, cómo cambiar todo un outfit de noche al día o de día a la noche con un solo calzado. Así que vamos a estar viendo algunos clásicos y básicos. Sugiero que le hagan screenshot o foto, perdón, a la pantalla. Así recuerden que es todo lo que tienen que tener. Perfecto. Y también son piezas que yo me llevaría en un viaje de media estación. Ay, qué difícil. No te vas a ver con el calzado. Para combinar. Bueno, yo me llevaría estos que no son muchos. Van a ver, bueno, siempre propongo el estileto, ya lo hemos charlado un montón de veces. Si tienen estileto mejor nude, que es el color piel, lo hago entre comillas. ¿Qué pasa con el estileto? El estileto es un básico y también ayuda mucho a estilizar las piernas. Pero tienen que animarse. Pueden jugar con el tema del taco. Puede ser un poquito más grueso, no tiene que ser tan taco fino. Porque por ahí es difícil de caminarlo, sobre todo en Mendoza, que todos los bebés de los que vamos mucho son al aire libre. Mucha piedra, un poquito horrible. Exacto. Se complica. Pero si conseguimos uno con un taco un poco más bajo o cuadrado, es viable también y va a estilizar. Y este zapato, Nina, capaz que uno lo ve y lo piensa para un look reformal. Exacto. Pero hay que darle tanto misterio al estileto que se puede usar con cosas más tranquilos. Hay que ser mucho más arriesgada, ya hemos también charlado de esto, de la mirada del otro. Y empezar a animarse un poco. Yo en lugares que son cerrados o lugares en los que sé que, bueno, que no son al aire libre, uso este calzado en Mendoza con un short, con un jean y una camisa blanca. Perfecto. Pero bueno, obvio que de todos los calzados, este es el que más nos va a estilizar. Y también aprender que es un calzado que tiene un tiempo para usarlo. Por ejemplo, dos gores, o sea, no podemos usarlo todo un día al estileto, ¿no? Que hace mal a la espalda. Exacto. Primero hace mal, segundo no lo sabemos caminar muchas veces. Después decimos, bueno, me voy a poner un estileto, pero son incómodos. Bueno, sí, ciertamente son incómodos. Son para usar un rato, nada más para una situación puntual, pero los tenemos que tener sí o sí en nuestro fondo armario. Perfecto. Lo segundo que veíamos eran unas botitas cowboy, que son o texanas cortas. También sugiero que sean estas y no. Las del centro son, ¿verdad? Sí, las del centro. Que sugiero que sean estas y no una botita punta redonda porque siempre yo voy a estar buscando estilizar la silueta. ¿Podemos otro tipo de bota corta? Por supuesto. Pero la texana lo que tiene es que es clásica, no pasa de moda. Pasa quizás el taco es más ancho, menos ancho, más alta la caña de la bota, pero siempre van a ser un básico. Y este año fueron furor. Furor. Y este año se usaron las mega texanas con altas. Claro, las altas. Así que está bueno tenerlo como un armario, en nuestro armario básico, digamos. Perfecto. Después, un par de zapatillas blancas. Ahí mostramos unas, pero pueden ser cualquiera del estilo. Cuanto más clásicas sean, mejor. Lo mismo, lo voy a usar con un jean, lo voy a usar con un traje sastrero, lo voy a usar con unos shorts de cuero, por ejemplo. Van con todo. Van con todo, pero estos tres son los primeros que yo meto en una valija, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo para la noche, para el día, para la tarde, las botitas las uso en invierno y en verano, o en verdad, más bien, en verano también las uso porque es como usar zapatillas. Sí, sí, sí. Claro, lo digo, que es como un calzado cerrado, pero si lo uso con shorts, mejor. Hay mucho tema con el cambio de temporada, que no sé cuándo dejar el zapato cerrado para ponerme la sandalia. Y en qué momento la sandalia se va y me pongo la botita, es un re tema, ¿eh? Es un tema. Me lo preguntan mucho esto de cuándo empieza el uso de la sandalia. Para mí, la sandalia depende del evento. Si es un evento formal, en los eventos mega formales y de etiqueta, la sandalia se usa todo el año. Bien. Lo cierto es que acá no tenemos media estación y hace muchísimo frío en temporada de invierno. Entonces, para mí, cuando empiezan los primeros calores, o si de repente la temperatura del día es más 20 grados, dale a la sandalia. Aunque estemos en invierno. Aunque estemos en invierno, porque la temperatura nos invita a usar ese calzado. Y también a veces pensamos, uy, ¿esto es de invierno o de verano? Y no estamos pensando en la temporada otoño-primavera, que extendemos nosotros el calzado. Yo la botita, por ejemplo, me dicen, ah, pero es de invierno. Yo en primavera uso muchísimas botas, botas altas también, caña alta, porque la temperatura sigue siendo fresca, todo a la noche. Así que vamos con la bota todo el año. Y la sandalia, cuando empieza a hacer un poco de calor, ya es óptimo usarla. Perfecto. Si tuvieran un evento de etiqueta, que no es algo tan común acá, quizás un evento muy formal, la sandalia se usa todo el año. Claro, capaz que tenés un casamiento. Sí, si te invitan un mega casamiento, vas de sandalia, porque el lugar tiene que ser cerrado, todas las condiciones tienen que ser dadas, para que vos no mueras de frío. Excelente. Ah, mira que tenemos ahí. Otra prenda, otro calzado básico que no lo solemos usar, se le llaman Mules, que es la primer foto, o Slippers. Ajá. Que es este zapato que no tiene talonera, también lo pongo en punta, porque una vez más vamos a buscar estilizar, pero vienen con la punta redondeada. Y acá le podemos jugar un poco con la altura, pueden ponerle un poquito de taco y sentirse un poco más altas. Pero es un calzado que es muy básico para la media estación. Si viajan, si de repente lo quieren poner para la noche con un vestidito o en el día con un short, es muy práctico. ¿Y este calzado con media fina puede ir o se recomienda que sea directamente sin ningún tipo de media? Yo, prácticamente todos los calzados, tanto las sandalias, sugiero no usarlas con media fina, pero puede usarse con media fina. O sea, si te da frío, preferiría los papás que en marcha la piel. Exactamente. Bien. De hecho, ahora vienen unas medias finas que son ultra tecnológicas, que casi ni se notan que las están expuestas, se te adhieren muy bien a la piel. Encima son carísimas, porque se te rompen ahí nomás. Exactamente, hay que tener cuidado. No son negocio las medias finas. No. Después, la sandalia tira fina. Acá les quiero contar algo. La sandalia tira fina, que es la que vemos en el medio, y color nude, que es esos, ahí hay una gama de nudes, es la que todos deberíamos tener, la que más va a estilizar. Y acá el uso de la pulsera, que suelen preguntar, la pulsera corta la pierna, y eso es cierto, sobre todo si soy una persona que tenga una estatura más bien baja, pero hay una excepción, que es la sandalia de color piel. Claro. Si yo la sandalia es color piel, puedo usarla con pulsera. Lo mismo con las plataformas. Cuando la plataforma es del mismo color de la sandalia, dale para adelante porque te va a súper estilizar. Cuanto obviamente menos, si voy a usar la pierna al descubierto, cuanto menos plataforma tenga, más larga se ven las piernas. Cuanta más plataforma, más corta se ven nuestras piernas. Aunque sea sandalia. Aunque sea sandalia, siempre que mostremos la pierna. Ah, ok. La plataforma, que es muy alta, sugiero usarla con pantalón. Claro. No mostrar, porque si no, corta la piel de nuestra pierna. Ah, muy bien. Hago un paréntesis para preguntarte algo que nada que ver. ¿Qué opinión te merece el taco chino? Amado y odiado. No, no, el taco chino es amado, odiado, pero es muy cómodo y es clásico. Esto también me gusta contárselo a la gente. No es de una época, no es vintage. El taco chino está todo el año y me respaldan, para decirlo, un montón de marcas muy conocidas. De lujo que todos los años renuevan su calzado en taco chino. Claro, no es que está pasado de moda. No para nada. Y de hecho es un calzado muy cómodo para ir a trabajar, para... Aparte vienen encubiertos por ahí, abajo son de goma, pero vienen encubiertos con tela o vienen encubiertos con jute, si fuera algo más bien veraniego. Así que es un calzado que es cómodo y sugiere usarlo para trabajar, por ejemplo, todos los días. Le damos el visto bueno al taco chino. Sí, lo bueno, está bien. Perfecto. Si te lo dicen a Karam, es así. Otra cosa que había escuchado con respecto al calzado, si te pones algo, la parte de arriba, de un mismo color, por ejemplo, blanco. Te pones un jean y una bota blanca como que te acorta. Sí, esto lo habíamos charlado, que es verdad, ponemos dos bloques de color y esto va a achicar. O sea, va a hacer como que se acorta la silueta. Sí. Por supuesto que si yo tengo un pantalón negro y mi calzado es negro, voy a seguir visualmente, ópticamente, mi pierna va a ser mucho más larga y va a hacer este efecto de pierna infinita. Si es lo que estoy buscando, que el calzado sea del mismo color de las prendas o del mismo color de mi piel, que es lo que decíamos con los tonos nude. Si no, bueno, obviamente, esto tiene que ver con un estilo, nos puede gustar usar zapatos de color y chao. Perfecto. Y acá algunos ejemplos, en la tercera foto se veía en la anterior el escote corazón y es algo que está bueno que lo sepan. Ah, dale, si queremos a la foto anterior. Es un, alarga también la pierna un montón, que es la tercera foto, es ese tipo de calzado, que vienen un montón de, ahí vienen bajitos y vienen altos, así que eso está bueno que lo tengan. Ah, pero acá donde los, esos zapatos, ¿dónde los podemos conseguir? Bueno, esos chatitos y hay pocas marcas que los traen o multimarcas, tendríamos que buscar muy conocida, una marca muy conocida que no es argentina, española, que los tiene seguramente. Que empieza con Z. Que empieza con Z. Que lo costó con Z. Pero todos lo empiezan a replicar, o sea que hay que estar atento porque hay muchas marcas que después lo empiezan a replicar. Perfecto, claro, porque es bastante inusual este corte, ¿no? No, no, no lo vemos mucho. El jote corazón no lo vemos mucho y estiliza una barbaridad las piernas. Buenísimo. Y aparte lo bueno, sí, yo tengo, yo lo quería mostrar, lo tengo ahí. Ahí está, ahí está, mira. Bueno, es un zapato y aparte el taco puede ser más alto, puede ser más bajo. Ajá. Y en mi caso es bastante bajito, muy llevadero, pero ahí es, le da como una, alarga nuestra pierna, me encanta. Bueno, en la tercera foto lo que veíamos eran algunos ejemplos de cómo usar estos calzados. Por ejemplo, si yo tengo una estatura más bien baja, pero quiero usar zapatillas porque me gusta, porque es el estilo que me encanta, cuanto más muestro la pierna, como siempre, más me va a estar estilizando. Bien. En el segundo caso es una sandalia chata también, bien bajita, y que lo que tiene es que es de color piel. Claro. Entonces, todo lo que sea color piel es muy favorecedor. Ajá. Y en la tercera foto, las tiras finitas. Si yo soy una estatura más bien baja, toda la sandalia que tenga mucha tira, mucho adorno, va a hacer que se me acorte la pierna. Cuanto más minimalista sea la sandalia, más me va a estilizar esa pierna. Bien, perfecto. Así que vamos con las tiras finas, que encima se usan un montón, son un poco incómodos. Igual son refinas, más allá de todo eso se ve refinado. Muy elegado. Muy elegante. Exactamente, y también las tiras, si yo de repente usara una sola tira adelante y tengo el pie más bien gordo, lo ideal es que tenga dos tiras, una más arriba y una más cerca del empeine, que eso va a hacer que se me afine el pie. Buenísimo, me encanta. Creo que había alguna plaquita más, no sé si queda para hombres. Ah, me encanta, perfecto. Porque les traemos siempre a ellos también básicas. Muy bien, gracias, Nina, me encanta. Bueno, y si no están, no importa, porque tenemos borsego. Ahí está, mirá. Ah, bueno, la zapatilla clásica Converse, por supuesto, bueno, dije la marca, pero es como la... El estilo. Las panchas, las panchas también las tienen que haber escuchado mucho, y a mí me gusta porque es informal, pero lo puedo usar para ir a trabajar, porque hay un montón de estilos. Es el intermedio. Es el intermedio. Y también estos dos calzados, los dos primeros son los que yo llevaría en una valija de hombre seguro. El zapato clásico de traje, que acá en este caso, en la foto no se llega a ver, pero lo estoy usando con un jean. Todos deberían tener un zapato clásico. Y encima, animarse a usarlo con prendas que no son un traje o un nambo. Claro, no con lo normal, digamos. Exacto. Después están los borsegos. Ahí no están en la foto, pero están en la próxima foto. Hay borsegos. Ajá. Que el borsego también lo mismo. Hoy está muy, muy de moda. Sobre todo este borsego de la primera foto. Ajá. En ese color, sobre todo, se ve muchísimo. En ese color, bueno, y lo usan hasta con joggers, con pantalones tipo chino, lo usan con jean, que sería lo más clásico. La zapatilla, me gusta en el hombre, sobre todo en las mujeres también, porque tiene que ver con un estilo. Usar una zapatilla que denote tu estilo personal, ¿no? Y la zapatilla en el hombre, bueno, marca muchísimo esto, porque es el calzado que más usan. Así que tener una zapatilla de diseño, o sea, la marca que a vos más te guste, pero de diseño. Hablábamos con el look y también para el hombre, la zapatilla ahora, por ejemplo, de correr. Sí. Con un jean o una camisa. Que se usa mucho, como la deportiva, con el estilo urbano. Exactamente. Se usa mucho porque hoy están de moda las zapatillas, la ropa confortable o el comfy style que hablamos hace unos programas. Entonces, traerlo a la vida y a lo cotidiano. Entonces, hoy no nos hace ruido verlo con un jean y es cómodo. Y aparte también las marcas, que han aprendido un poco desde toda esta nueva situación que estamos viviendo hace ya dos años, empezar a hacerlas un poquito más comerciales. Por ahí, unos en colores más claros, en colores más combinables con otras prendas. Entonces, uno las ve mucho más urbanas y tenemos esta facilidad que la podemos usar de repente, si se me ocurre hacer ejercicio, tengo las zapatillas, claro. Se está, total. Y voy con el gym a donde sea. Es como de canchero, siempre he visto. Exactamente. Se me ocurre, Nina, un tema que hablabas, que vengas y que hables, de cómo preparar una valija más ojalá, si viajamos o no. Ay, sí. Para cuando venga. Buenísimo. Es re difícil. Bueno, me encanta. Como dar la ropa también. Sí, bueno, me pasa que yo hago muchas valijas. Esto lo empecé haciendo con mis amigas, que me lo pedían, me lo solicitaban. Ah, vas a la casa de Nina y se va a preparar. Y después me pasó que es un servicio que ofrezco de armado de valijas. Es muy bueno. Más allá de poder ordenarla, que obviamente eso lo podemos ver en un montón de videos, tutoriales, qué prendas me tengo que llevar según al destino al que voy y encima usarlas al 100%. Claro. No, le sacamos fotos, buscamos referencias, pero lo podemos hacer acá en el próximo programa. La valija inteligente. Me encanta. La valija ultra usable, versátil. Me encanta. Porque este que viajamos y nos queremos llevar todo, no nos llevamos nada y llegamos. ¿Por qué no traje esa reneta? Están acomodados. Te llevás la valija enorme. 50 cambios de look y no usan nada. Terminamos usando los mismos tres. Y no usan nada. Y acá lo divertido es que siempre les digo, armo los looks, le sacamos fotos y después uno va a las fotos y ya lo tiene armado. No tiene que pensar. Porque eso ahorra mucho tiempo. Total. De repente, a mí me pasaba perderme desayunos en algunos lugares porque me tenía que estar pensando qué me tenía que poner o qué. Igual vos, Nina, estás impecable de que te desayunas con tu pirama, que combina con la taza. Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a dejar agendado entonces. Me encantó. Un placer enorme recibirte siempre. Gracias. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Bueno, nosotros te dejamos, Nina. Gracias.